Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo este vídeo para deciros que ahora mismo, ¿vale? Voy a estar en directo en Twitch porque me acaban de avisar que hago Open Lobby Black Ops, ¿vale? No seré el host, pero será el host un amigo, es todo el mundo que quiera venirse, que se venga ya, ¿vale? A Twitch, darle like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, ¿vale? Para que lo vea más gente y más gente pueda subir porque esto no se ve todos los días, ¿vale? Una Open Lobby de Black Ops, estaré en mi cuenta diablillo-zombie, la dejaré en la descripción Recuerdo que es ya, ¿vale? Va a ser ahora mismo, subo el vídeo y ya voy para la Open Lobby O sea que estaré en Twitch en directo, os espero allí en 5 minutos, ¿vale? Así me podéis agregar, borrar quien sea para que os podáis unir y todo Ya que tanta gente me la ha pedido del Black Ops y me acaban de avisar ahora mismo Me han avisado hace un minuto, ¿vale? Lo estoy haciendo todo rápido, corriendo He sido el primer sorprendido, ¿vale? Yo tengo Prestigio 15 en mi cuenta principal Pero es para vosotros, ¿vale? Para ayudaros, para deciros que muchas gracias por estar apoyándome Siguiendome y todo, pues os aviso, ¿vale? Y quiero que estéis con nosotros y podáis subir en Black Ops Ya que de aquí nada sale Black Ops 2 y eso, ¿vale? Y bueno, os espero en la Open Lobby Black Ops, ¿vale? Agregarme, estaré en Twitch ahora mismo Voy a probarlo todo muy rápido porque me lo acaban de decir hace un segundo Y bueno, os espero ahí hasta ahora y un saludo a todos y muchas gracias